El WhatsApp de la pediatra Daniel de Cavalcanti, del Instituto Materno Infantil Profesor Fernando Figueira, una de las primeras doctoras en detectar una anomalía en el aumento de casos de microcefalia en el estado brasileño de Pernambuco, no cesa de recibir mensajes. Declara que en un año se habían presentado unos 13 casos de microcefalia en Pernambuco. Ahora hay 68 casos registrados, solo desde octubre, y son ya 3.670 casos sospechosos de notificaciones por microcefalia. De Cavalcanti no solo orienta a las madres sobre cómo tratar a sus hijos afectados por esta enfermedad que daña el sistema nervioso del feto y, en consecuencia, puede impedir el desarrollo adecuado de la visión, la psicomotricidad o el sistema auditivo, entre otros. También proporciona un apoyo psicológico a las madres por lo general de clase baja y de perfiles sociofamiliares complejos. La proliferación de casos de bebés con microcefalia registrada en el noreste de Brasil, que concentra el 80% de los casos sospechosos con Pernambuco en el centro del foco, ha supuesto una alarma no solo en el país sudamericano, sino también en buena parte de América del Sur. Países como Colombia, El Salvador o el propio Brasil han recomendado a mujeres que retrasen si pueden, sus planes de embarazo. Y en esos países ha surgido un debate acerca de si se debería despenalizar el aborto para permitir a las madres afectadas interrumpir el embarazo. Los científicos creen que la microcefalia en bebés puede estar provocada por la infección de zika entre el primer y cuarto mes de embarazo, cuando se forma el sistema nervioso. Y ante la inexistencia de una vacuna, apelan a un combate sin cuartel contra el mosquito Aedes a Yipti, transmisor del virus. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil. Notimex.